Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue tan natural, como el río al mar se me fue Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá Solo sé que ya no está ¡Selad òmando! No volverá ¡Selad òmando! Gracias por ver el video.